Ya estamos en la cima, como les había mencionado en el anterior vídeo, del Cerro San Cristóbal, Parque Nacional Metropolitano de Santiago, y esta parte del vídeo se va a tratar de cómo es la experiencia bajando en funicular. No esperemos más, comencemos. Amigos, se me va a olvidar mencionarles que aquí hay una capilla, muy cerquita de donde está la Virgen, hay una capilla, también la pueden visitar, y aquí hay como un localcito donde pueden comprar recuerditos, postales y todo ese tipo de cosas que se quieran llevar de acá del parque. Y bueno, mire, allí creo que se ve un poco lo que es la capilla, allí, sí, esa, allí la capilla. Y bueno, pueden visitarla, no lo creí, porque me fijé cuando ya había bajado y la verdad subir otra vez me cansaría mucho más, pero pueden visitarla, creo que está abierta y donde tomar foticos y hacer lo que ustedes quieran. Ahora vamos bajando para bajar por el funicular y bueno, ya bajando es más descansadito. Bueno amigos, para los que suben y no compran el boleto de regreso, aquí está la boletería bajando del cerro a mano derecha. Aquí pueden comprar sus boletos de regreso si van a bajar por el funicular y si no, pues por donde entramos en el primer video, ahí pueden comprar el boleto de regreso también para bajar por teleférico. Ahora les voy a mostrar cómo se baja el funicular. Ya estamos en la estación del funicular y hay una parte, antes de subir el funicular, no entras sino que sigues derecho, donde también puedes tomar fotos. Los invito a que antes de bajar por el funicular bajen hasta donde está la, lo que les estoy explicando, que no van a entrar sino que van a seguir derecho. Y hay como una zona ahí donde pueden tomar fotos, hay muy buena vista y pueden pasar un ratito agradable, chévere antes de bajar. Ok, acá sí, acá miren, estos llaveritos valen mil pesos, están muy muy económicos. Y aquí están para pegar en la nevera, hay de diferentes precios, mil quinientos, cinco por cinco mil. Así que pueden escoger con gusto. También acá tenemos unos muy chéveres, miren estos, aquí, estos valen mil pesos, valen mil pesos y estos también valen, estos están muy bonitos, miren, muy bonitos están estos. Y valen mil quinientos, están un poquito más caritos, pero sin embargo, sale con lo que está muy bonito, pueden encontrar ropa, llaveros y esto es espectacular. La última cena, para las personas que les gustan los cuadros o este tipo de cuadros, están muy muy bonitos. Y estos valen ocho mil pesos, aquí tienen el precio, valen ocho mil pesos. Tenemos tazitas, tenemos cosas muy bonitas que pueden, pueden comprar para llevar de recuerdo. Miren, aquí hay unas poleras, franelas, playeras, como las que llaman en sus países. Y están muy muy bonitas, miren, muy muy bonitas. Y valen siete mil, y si te llevas dos, mira, valen doce mil. O sea que están muy muy bonitas y se las pueden llevar, están espectacular. Muy chévere. Y estos llaveros aquí, más llaveritos, dos por cuatro mil, uniendo mil quinientos. Cos, miren lo que encontré aquí, está súper súper chévere. Es como que te venden la pulsera, la manillita, como lo quieran llamar. Con tu nombre, no sé si tú la puedes mandar a hacer o solamente las que están aquí, pero mira, están por letra. Acá, ven que dice Paola, Paolo, Patricia, Patricia. O sea, hay varios, pues el nombre se puede repetir y lo puedes comprar. Y vale dos mil quinientos pesos, o sea, está sumamente accesible. Está buscando el nombre de una amiga, pero no está acá. Así que bueno, será para después. Y el mío tampoco está. Y el de otra amiga, que también quería comprárselo, tampoco está porque su nombre es como combinado y no es tan común. Así que tampoco está su nombre. Pero para los que vengan acá, pueden pasar por esta parte, es donde están las poleras, y pueden ver si está su nombre y bueno, comprarlo. Solamente vale dos mil quinientos. A esta parte de donde están las tiendas, que les había comentado hace un momento, hay estas cositas, no sé cómo se llaman, miradores, no sé, en realidad no sé cómo se llaman. Ustedes meten una moneda de 100 y pueden ver a través de esta. Yo iba a ver, pero no tengo monedas, así que no sé qué tal se ve. No les puedo dar un ejemplo de cómo se ve, porque no lo sé. Pero me imagino que se ve genial. Miren un poco la vista acá. Miren un poco la vista. Ya estamos empezando a bajar. Uy, que se ve inclinado. Súper inclinado. Ya estamos empezando a bajar. ¡Gracias! Ya bajamos del parque y ahora estamos en la parte del funicular, pero en la parte de abajo. Quería mostrarles unas pequeñas tiendas de regalitos, de recuerditos, más que todo peluchitos para los más pequeños de la casa. Están muy bonitos y los precios oscilan entre los 5, 10 y 20 mil pesos, así que están un poco costosos, pero están muy bonitos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Esto fue todo, me hubiese gustado mostrarles el zoológico. Bueno, no se pudo hacer para un próximo video. No olviden suscribirse y darle la campanita para que cada vez que suba un video ustedes sean los primeros en verlo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!